Ellos accedieron, vi a primero asegurar la llamada para todos y pues ahí vamos a hacer la llamada ya en estos momentos, disculpen lo abrupto de la entrada pero pues son gente que no podemos hacerlos esperar mucho, así es de que vamos a tratar de hacerlo rápido Listo, voy a hacer la llamada Permítanme Si, buenas tardes Estoy hablando con la persona que nos indicaron el número Ok, bueno Ok, a ver adelante Miren, lo que les voy a decir para empezar es de primera mano porque nosotros somos los que estamos aquí viviéndola ¿Verdad? Claro que sí Todo empezó porque uno de aquí de Luis, a quien me dicen el viernes Y otros que me dicen Jarquín Jarquín Se llama Miguel Es un dato donde empezaron todo el truqueo A ver cuantos que ellos fueron los que tiene Que se matara a la gobernadora de aquí de Colima Jarquín Jarquín se llama Miguel Ajá Ok 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 Y cuando mi compadre no se estaba verde Mi compadre era acá Y por eso ellos empezaron a causar problemas ¿Cómo? Todo empezó a quitar en el penal de Colima Ok Ellos llegaron, ellos metieron armas Y llegaron a matar gente de nosotros Ok Gente de mi compadre Y luego empezó todo Y las cosas que van a seguir Y no van a seguir nada más Se van a extender a todo el estado Porque pues si ellos así lo quisieron Pues así lo van a seguir Porque aquí no se tienen un guión que se dejar Aquí nosotros no dependemos de nadie Ni tampoco estamos teniendo apoyo Somos independientes Y no estamos cerrados A que alguien nos apoye Pero por el momento Estamos siendo independientes En cuanto a la muerte del señor Mancho Pues Eso está confirmado Porque A mi compadre Cada semana me llegaba de una carta A leer Directamente Y desde Noviembre del año pasado Cambió la letra Ya de ahí para adelante La letra ya no era igual Ni la forma de escribir Ni el contenido de las cosas Era igual Mi compadre Mi compadre gata Es compadre de Menchito Del hijo de Don Mencho Del que está detenido Del que está detenido Exactamente Pero pues Tal vez que a toda la gente Que era Gente de De Menchito Pues como que El otro hermano Usted ya debe saber Quién es Sí Que está matando A todos A toda la gente Que era de Menchito A todos los está matando Nada más lo citan Y le dan por abajo ¿Verdad? A mi compadre Me dio una carta Supuestamente Dirigida de Don Mencho Donde me daban A ver Donde me dividida Pero no era La letra ¿Ves? Ni era la forma De escribir De él Y usted sabe Que todo el mundo Tenemos una forma De escribir Un tipo de letra Que nos da La forma De expresarlo Saben que tenemos Nuestra forma Y eso Ya no era la verdad Entonces Decidió Verdad Y por eso Se viene todo eso El mismo que trae Son gente De gobierno El mismo que trae Son gente De gobierno Y nos están aventando De gobierno encima Para tenernos Según ellos Sacar de aquí A nosotros No nos vamos a sacar de aquí Nosotros somos Madres de 30 Pistoleros Y somos Puro de guerra Nosotros Hemos matado Desde que tenemos 16 años Empezamos a trabajar En esto Desde muy chicos Y nosotros Ya somos gente Grande Tengo más de 40 años Aquí mis amigos La verdad Son pura publicidad Porque ellos Nada más Se agarran Metiendo todo De YouTube De YouTube De Facebook De Facebook De WhatsApp Ellos no más Se agarran Metiendo eso Pero la verdad De que pepan La verdad No nos pepan En redes sociales Pues si a la verdad Les matan En tierra Les hacen una fama Aunque mismo Pero pues La verdad Aquí El alumno Pues es el gobierno Ellos son los que están Aquí Aquí Está un comandante Que se llama Adán Arriola Que es de la fiscalía Del Estado Adán Arriola De la fiscalía Del Estado De Colima Adelante Así es Junto con El comandante Revilla Y el comandante Virginia Ellos son los que le dan Todo el trabajo A ellos Ellos son los que Detienen a la gente Si no le encuentran Nada Les siembran Esa es la manera Que ellos tienen De trabajar Se nos dan Muy cabrones Pero la verdad No hoy Nada más Esta noche Es para traicionar Ellos nada más Están acostumbrados A aceitar a la gente Y matarla Ya que mi gesto Y el hierro De mi señor Mencho Pero lo que tú Quieren Es quedarse Con el trono Y aquí Nos vamos a aclarar Algo La meta Nosotros no estamos Pidiendo todo a nadie A nosotros Nos arrastran los huevos Y traernos Todos los Dios en Cristo Y terciado Y la verdad Si me compara No le hablas Es porque Están un pueblo Ahí en Colima Y no quiere Que le agarre La educación A nadie Por medio De la boca Pero esta información Totalmente Delita La verdad Más yo Que de la voz De él Pues no se puede Pero pues Ahí escuche Ahí escuche Los corridos Para que vea Que Que estoy Hablando con alguien Que es compadre de él Verdad Y la verdad Que le pude más decir Mi compadre Que siempre Fue gente De Melchito Y este Y pues al parecer Que ya Ya no le respetan A Melchito Es lo que le extraditaron Que ya no le respetan Ni le Este Ni le han Dado Atenciones Ni a la gente Que era de él Ni nada La única Es la cara De la gente A la gente Que era de él La verdad ¿Quién es el importante De Adelante Comenta tú No termina tú Termina tú Ok ¿Quién es el importante De Jalisco Nueva Generación Ahí en Colima ¿Quién es el Que tú consideras Que es el El número uno De Jalisco De Jalisco En Colima Y ustedes Trabajaban para él Él era que supone El que ponía Como el Mando De Todo lo que es El Estado De Colima Nosotros Trabajábamos La capital Porque la capital Era de Melchito La verdad Pero el que llevaba La coordinación De todo el Estado Que es Julio Alberto Castillo Rodríguez A lo de ese viernes Ajá Que es para Que supone Que viene A quien pone al frente Como encargado Es precisamente Alguien Jartín Jartín Alguien El catarro Que mencionan En las mantas Exactamente Así es ¿Quién cuelga Las mantas? ¿Ustedes ponen Las mantas Que aparecen Firmadas Por Independiente De Colima? Por Noticias Independiente Sí ¿Las mantas Firmadas De Sinaloa? Yo no se las Desconozco La amenaza A la gobernadora Por parte De la vaca Pero no tenemos A la gobernadora ¿Consideras Que alguien Está haciendo Mantas Para Echarle más Tierra A la vaca? No lo considero Te lo aseguro Ponen las firmas A los Jaliscos O las Jalistas ¿Qué es lo que Que están Haciendo Es Poner cosas Para que el gobierno Este en contra De nosotros Y aparte No pagan Ni una Reyes Ni dos Para que Estén En contra De nosotros El gobierno Estaría Apoyando A Jalisco En Colima Contra ustedes Así es Así es Precisamente Así como te lo digo El comandante Adán Jarruela El coordinador De monitores públicos De la asistencia De la estación Fernando Vea Así como Los comandantes Dirigirlo Y revilla Y estar a su frente Uno simplemente Están apoyando En contra de Jalisco Y eso Tienen algo Entre ellos Y lo sueltan Y si a los retos Nos iban a detener A alguien Aunque no Tienen nada Que nos iban Tuvieron contacto Ustedes directo Con la gobernadora Para hacerles saber Que Tenían la orden Ustedes De quebrarla No Porque en las mantas Menciona Que Además de que Ya le habían advertido A la gobernadora La gobernadora Se les voltea a ustedes Y que por eso Pues La iba a pagar Con toda su familia Esa manta No la puso La vaca Lo que nosotros Estamos diciendo A ellas Es Que tal parece Que en lugar Que la advertencia La haya tomado Para bien La está tomando Con represalias Hacia nosotros El gobierno Está contra nosotros Cuando nosotros Le quisimos A ver Una orden Y avisarle Que le iban a hacer Eso Porque si no No lo hubiéramos Avisado No lo hubiéramos Hecho público Entonces Que hubieran mandado Hacerlo Y determinar Eso Que hubieran matado Porque nosotros No les hicimos caso Pero hubieran mandado De otro Pero como nosotros Lo usamos Ya no lo pueden hacer Vamos recapitulando Nos mencionas Que A través de una Carta Presuntamente De Mencho Les ordenaban Quebrar A la gobernadora Ustedes se dan cuenta Que no es la misma letra Por lo tanto No obedecen La orden Y a partir de allí Ustedes concluyen Que el Mencho Si murió Porque no es La letra De Mencho Han buscado Ustedes Comunicarse Con Mencho Por otro medio No me creo Desde el mes De noviembre El mes pasado Las cartas Y la forma De escribir De la persona De los dos Mejoran ser las medidas Nosotros recibimos La orden Directamente Por Julio Alberto Castillo Rodríguez Y Miguel Jalquín Jalquín De que Matáramos A la gobernadora Y posteriormente Llegó Una carta Supuestamente Dirigida Por El Mencho En donde Decía Que Se daba El saber Pero no Era Silencio De Esta situación De El De los De Changuito Que Menciona Pues que Desconoce Cualquier Trato Con ustedes Estás comentando Que eres Independiente Y que no Trabajan Tampoco Con ellos Se menciona Se menciona Hasta donde Tiene control La vaca O ustedes Como independientes Hasta donde Tienen control En Colima Sigue nada más Con la pura capital Y Villa Y Villa Alvarez Tienen gente Para pelear Todo el estado Esa es la duda Porque se sabe Que Jalisco Tiene Pues Muchísimas células Saben Contra Lo que se están Enfrentando Si sabemos Con lo que nos estamos Enfrentando Pero también Imagino Que no ignoran Con reacciones De coca Porque si Vamos a la pura Pinche fama De las redes Sociales Me dijeron Nada Y tan mergues Era Que no se hubieran Sacado Ni con nosotros Ustedes ¿Qué tiempo Trabajaron Ustedes Con Jalisco? ¿Qué tiempo Estuvieron Dentro de la Organización De Jalisco En años? ¿Cuánto Tiempo Estuvieron Ustedes Allí? Pues Prácticamente Desde que empezó O sea Son de la vieja Escuela Técnicamente Mira Lo voy a decir Cómo son las cosas Contra quién Pelearon Contra quién Pelearon Ahí En aquel entonces Él agarró En aquel entonces Peleaba con la Resistencia Con el Cárter Luis Hinaloa Posteriormente Se hace El Muleño Posteriormente Se hace El Cárter De Jalisco Y el Cárter De Jalisco Se alía Con mi Compadre Pero mi Compadre En el Vea Aquí Ya tenía Tornito Y era Verón Y ustedes ¿Para quién Trabajaban Anteriormente De Jalisco Eran Libres Independientes O Independientes Independientes Y se van a seguir Siendo independientes Si La postura De La gobernadora Respaldando A la nueva Generación Yo te pregunto Cuando ustedes Operaban Para Jalisco En Colima ¿Tenían Apoyo Del gobierno? ¿Políticos Presidentes Municipales Pero si sabemos Pero si sabemos Que el papá De la gobernadora Tuve Diversas reuniones Con Gente De Jalisco De Jalisco Y además Directamente Cuando eran las elecciones El cartón De Jalisco Y la Tuna De nosotros Para que la Gente Dejara Por ahí ¿Y actualmente Cómo están Ustedes Ahí Compuestos En Colima ¿Tienen Todavía El control De Colima O Es Sí Comenta No han perdido Nada No han perdido Nada Nos puedes comentar Esta situación De Las casas Por ejemplo Ayer hubo Quemadero De casas Allí En Colima Dicen Que son Casas De gente Inocente Dicen Que son Casas De Contrarios ¿Quién Está Haciendo Eso Es que Ustedes Que los Camiscos No Me Ven Matando Gente Inocente Esos Cabrenos Salen Y A la Gente Que Caminando A la Gente Que Estacionar En Un Carro Eso Se Matan Porque No Se Nada De Nada Porque No De Nada Que No Se Que Me La No Es Que Calentar El Terreno O Nada Nada Más Que Que Tienen Activas Muchos Yo No Sé Que Tienen Tienen Antecedentes Tenables Cuántos Cuántos Realmente Eran Personas Normales Inocentes Que Tenían Un Trabajo Que Tenían Una Família ¿Esos Son Los Están Matando ¿Y Eso ¿Tú Puedes Investigarlo? Bueno Tenemos El Caso De La Casa Esta Donde Atacaron Sinaloa Está Peleando Con Jalisco También Allí En Colima Sinaloa Con Jalisco Pero Se Están Echando Madrazo Ustedes Pelearon Contra Sinaloa En Algún Tiempo Ahora Reciente Reciente No La Situación Esta De Colima Capital La Llegada De Bueno Ya Son Mil Y Tantos Elementos Había 900 Dicen Que 700 Si En Realidad Hay Presencia Del Ejército O Es También Puro Pedo 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 Las Redes Y Sabe Que Van Por Ustedes O Van A Pacificar El Estado O O Jalisco O sea Jalisco Sigue vendiendo De todos Modos Jale Allí En Colima Y No Los Molestan A La Relación Que Comentaban De La El Papá De La Gobernadora ¿Cómo Se Llama Este Personaje Si Pueden Dar El Nombre Del Papá De La Gobernadora Y Cómo Es Exactamente Esa Relación De Haberse Reunido Con Jalisco Si La Relación Del Papá De La Gobernadora Si Puedes Mencionar Cómo Se Llama El Papá De La Gobernadora Y Si Puedes Mencionar Sobre La Situación De La Reunión Con Los Jaliscos Eh Cómo Fue Esta Reunión Fue Por Miedo O Porque Ya Hay una Relación Con Ellos O Simplemente Fue Una Reunión Para Ponerse De Parte De Ellos Para Proteger A Su Hija Hasta Lo Que Dice Su Papá Que Es Hernando Mis Cariño Rodríguez Tuve Reuniones Antes Y Durante La Propaganda Electoral Recibiendo Apoyo Económico Para Que No Ganaran Las elecciones Y A Cambio De Eso Ella Les iba a Tudar A Los Jameis Durante El Tiempo Que Se De Viva Que Mandarías Tu Decir Al Gobierno Federal Sobre Esta Situación De Las Relaciones Entre Gobierno Y Organizaciones Delictivas Que De Alguna Manera Se Señala Como Algo Que Es Incorrecto Que No Se Metan Que No Se Metan Ni Para Bien De Nos Estre Ni Para Bien De Ellos Esta Guerra No Es Suya No La Hagan Suya No Se Metan Ellos Que Hagan Su Jales Y Agarran Uno De Nos Entienden Entienden Ustedes La Dificultad De Enfrentar Al Gobierno Entienden Ustedes Esa Magnitud Siempre Tenían Apoyo Del Gobierno Tuvieron Capturas Tuvieron Pleito Con El Gobierno Cuando Eran Jaliscos Ustedes Nosotros Cuando Tenían Capturas Nosotros Ha sido Cuestión De La De Que Cuidado La Gente No Por Apoyo Del Gobierno Osea Ustedes No Se Niegan A Enfrentar La Justicia Tiene Que Hacer Su Trabajo Claro Es Ojalá Tienen Que Cuidar A La Gente En lugar De Estar Molestando A En Los Menores Que Se Pongan A Resolver A Todos Los Inocentes Y Matamarrados Que Jalisco Nos Puede Comentar Usted Sobre Esta Situación De Desatada De Los Robos A Tiendas Dicen Paga A Los Sicarios Y Los Sicarios Los Mandan A Robar Tiendas Y Casas Carros Comenta No No Trae gente Robando Tiendas Y Farmacias Casas No Trae gente Secuestrando Y Cobrando Cuota Tampoco No Se Cobraba Cuota En Colima Cuando Estaba La Vaca Con Jalisco Jamás Se Cobra Cuota Por Parte De Jalisco En Otros Municipios De Colima No Me Cuedo Pero Hemos Escuchado Que Si No Hemos 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 Te Pregunto Eh Porque Porque la Pregunta La Pregunta Pues La Gente Comenta Sobre De Eso De Que Si De Alguna Manera Ya No Los Apoya Jalisco Nueva Generación La Vaca Se Queda Sin Dinero Por Eso La La Anda Robando Tú Dices La Vaca Le Sigue Pagando No Ha Mermado Las Finanzas No Les Ha Mermado La Ganancia El Dinero No Les Ha Mermado A La Organización Está Bien Tengo Una Pregunta Y Me La Contestas Nada más Siente Te voy a decir Una Cosa Los Revos Es Lo que más Calienta A un Estado O a un Municipio ¿Por qué? Porque se lo hace Esa gente Inocente Igual Que El Secuestro Igual Que La Excursión A Ningún Cártel Me Va a Interesar Andar Haciendo Eso Al Menos Hablo Pero De Nosotros Nosotros Tenemos Interes De Nuestro Trabajo Nosotros Tenemos Un Cielo Por Nuestro Trabajo Y Nuestro Trabajo No Es Marredando Ni Extorsionando Ni Secuestrando Ni Molestando A La Gente Inocente ¿Cómo Funciona Ser Un Jefe De Plaza Ustedes De Lo que Vendían Ahí En Colima Capital Tenían Que Mandarle Dinero Al Mencho A La Nueva Generación O El Dinero Que Ustedes Agarran Es Para Ustedes Solo Y Nada Más Es El Puro Nombre De Jalisco Nueva Generación O En realidad Si Hay Algún Ajá Una Una Cuota No No Les Mandan Gente No Les Mandan Armas No Les Mandan Nada Nada Lo que Tiene La Vaca Lo Tiene Porque La Vaca Lo Consiguió Y Su Gente De La Vaca Es Gente De La Vaca No Es Gente Que Mandó Jalisco Ni Tampoco Sinaloa Les Ha Mandado Apoyo De Gente Para Ustedes Te Pregunto Y Me Respondes Si Puedes Responderlo Carteles Unidos Tiene Contacto Con Carteles Unidos Forman Parte Usted De La Alianza Del Abuelo Faria Los Viagra Familia Michoacana Y Demás Nunca Se Han Reunido Con El Abuelo Faria Y Los Viagra Tampoco Hay Posibilidad De Que Hagan Una Alianza Para Enfrentar A La Organización De Jalisco Se Reunió La Vaca Con El Abuelo Faria Centepal KTP No Nunca Se Ha Reunido No Quienes Son Los Contrarios Entonces De La Vaca Jalisco Nueva Generación Nada Más Nada Más Bueno y La Gobernadora Presidente Presidente Municipal De Colima Presidente Municipal Peleando Peleando Entrar A Vía De Álvarez O La Misma Célula De Ahí Está Peleando Con Los Jaliscos Que Están Ahí O Jalisco Mandó Gente A Pelear Vía de Álvarez ¿Cómo Van Para Tecomán Vamos Para Tecomán ¿Consideras Que han Avanzado Algo En Este Pues Ya Un Mes De Guerra Territorialmente Es decir Tienen Ya Más Territorio Que El Que Tenían Cuando Eran Jaliscos O Van Mermados No No Hemos Avanzado No Nos Antitaja Estamos En Pelea El Mensaje Que Le Mandas Tú A La Nueva Generación Les Mandan Mensajes A La Nueva Generación En Mantas En Cartulinas Bueno Aquí Hay La Posibilidad De Que ¿Cuál Es El Mensaje Que Tú Le Mandas A La Nueva Generación Aquí A Través Del Video Son Traicioneros Dices Tú Matan Inocentes ¿Qué Más? Sería Lo Único Que Te Puedo De Ellos La La Situación Empezó En El Motín Dices De Colima Ahí De ¿Quién Fueron Las Bajas En El Motín Hubo Mucha Gente Muerta Ellos Mataron A Nueve Personas Que No Estaban Armadas Y Ellos Directamente Llegaron A Asesinarlos Porque Mi Compadre Les había Dicho Que No Respecto A De Ser La Verde Se Mataron A Gobernadora Y Esa Fue La Respuesta De Dios Por Empezar En El Penal Por Que Empezó Ahí Por Qué O sea Que En El Penal Era Donde Los Tenían A La Mano Y Dijeron Vamos A Chingarnos Los Del Penal Estaban Juntos No Has Perdido Socios Has Perdido Amigos De La Nueva Generación Que Me Imagino Que Cuando Eran Aliados Tenías Contactos De La Nueva Generación Has Perdido Gente Con Ellos No Tengo Ningún Amigo Ninguno De Los Tienen Ningún Amigo Cuando Vea Alguna Reunión De Trabajo Va Reunión De Trabajo No Son Amigos Son Socios Nada Más Eran Socios Nunca Fueron Amigos Y Por Eso Se Van A Dar Con Todo Porque No Hay Ningún Compromiso De Nada Definitivamente Crees Que No Se Puede Arreglar El Problema De La Vaca En Colima Es decir Que Los Jalisco Se Reunieran Y Decidieran Hacer Tregua Ya No Hay Arreglo Para Ustedes Pues Bueno Muy Agradecido Con Esta Exclusiva La Oportunidad De Que La Gente Escuche Por Si Misma Todas Estas Dudas Que Había El Abuelo Tepeque Carteles Unidos La Gobernadora La Vaca El Problema De La Capital Todo Esto Queda Muy Muy Claro Algo Más Que Tú Quieras Agregar Bueno Lo De Sinaloa También Algo Más Que Tú Quieras Agregar Bueno Pues Muchas Gracias A ti Pues Ya Escucharon Ustedes De Propia Voz La Versión De De Vaca Respecto A Esta Situación Del Estado De Colima Como Siempre Les traemos Las Exclusivas Y Quiero Recordarles Que Se Debe Respetar La Versión Que Da La Parte Se Debe Respetar Lo Que La Parte Da Por Ese Simple Valor De Salir Hablar No Cualquiera Lo Hace Recordarles De Que La Persona Ha Manifestado Por Que Razón Habla El Y Es Entendible Hemos Hablado De La Fonética Hemos Hablado De Todo Esto Que Ustedes Saben En Cuestión De Inteligencia Y Que De Alguna Manera Tenemos También Que Manifestar Verdad Que No Se Trata De Una Apología Se Trata De Una Información De Proximidad Para Que Ustedes No Les Cuenten Para Que Ustedes No Se Dejen Engañar Por Sitios De Gente Que Comenta Tontería Y Media Que Mejor Que Sean Las Mismas Partes Los Que Lo Expongan Tenemos Abierta La Línea Para Todo El Que Quiera Participar Siempre Y Cuando El Respeto Al Canal Y Su Versión Como Dice El Ema Si Usted Tiene Una Versión Diferente Pues Haga Su Propia Entrevista Cuando Una Persona Habla Por Si Misma Creo Que Debemos Nosotros De Quedarnos Con Esa Versión De La Persona A Menos Que Ustedes Puedan Desmentir Y Que Ustedes Puedan Decir Lo Contrario Con Pruebas Que Eso No Pasa Entonces Se Queda Esa Versión Dice Jesús García Tú Qué Opinas Alguien Respecto A Eso Que Dijo La Vaca Ya Que Tú Tenías Otra Versión Respecto A Que Dijo La Vaca Que Jesús García No Entiendo Qué Quiere Saber Respecto A Lo Que Dijo La Vaca De Qué Qué Otra Versión Tenía Yo No Tengo Otra Versión Es La Versión Que Yo Tenía Pero A Ver Comenta Respecto A Qué Dices Tú Que Yo Tenía Otra Versión Wendy Ramírez No sé Qué es lo Que Quiere Wendy Ramírez Siempre Van a Hablar Mal En Contra Hace Falta Escuchar La Otra Versión Pues Es Lo Mismo O sea Escuchar La Otra Versión De Jalisco Termina Haciendo Pues Lo Mismo Que Él Dijo O sea Es La Versión De Jalisco También Es La Versión De La Vaca Y La Otra Va a ser La Versión De Los Jaliscos No cambia nada Dice Yo Tengo Pruebas De Lo Que Hacía La Vaca Cuando Era Jalisco Bueno Eso Habría Que Demostrarlo No Había Que Hacer Llegar Ya Que Tú Decías Que La Vaca Andaba En Tepeque Con El Abuelo Bueno Yo Le Pregunté De Manera Directa Porque Es La Información Que Nosotros Tenemos Entonces La Información Que Nosotros Tenemos Es De Gente Que De Alguna Manera Tiene Sus Razones Para Darnos Esa Información Y Hay Evidencias ¿Verdad? Entonces Nosotros Debemos De Manifestar Lo Que Nosotros Tenemos Y Que Cada Quien Manifieste Su Parte Y Así Es Como Funciona La Inteligencia Informativa Ya Les Hemos Nosotros Aclarado Que Es La Proximidad Informativa Digo Tú Jesús Jesús García Si Sabes Lo Que Es La Proximidad Informativa Me Imagino Que Si Lo Sabes Se Expres Mals Alguien General Señor Lara Ahora Usted Que opina De esta Entrevista Un análisis De usted Se expresa Mal Como Se expresa Mal No te Entendí Tu Darío Castillo No te Entendí Que Dijiste Todo Todo lo Que Nosotros Hacemos Público Es Proximidad Informativa Proximidad Informativa Así Trabaja La Unidad Inteligencia Ciudadana Y yo Quiero Que Ustedes Aprendan Las Palabras Para Para que Aprendan También Como Nosotros Manejamos Esta Situación Miren No es Posible Contradecir A una Persona Que Está Dando Su Versión Menos Como Entrevistador No puedes Tu Influir En Negativa De lo que La persona Dice La persona Debe De dar Su Parte Debe De ser Escuchada Como Tal Y Cada Quien A Conclusión Debe Sacar Sus Propias Sus Propias Cuentas Creo Que Hemos sido Demasiado Honestos Con Ustedes Creo Que Hemos Sido Demasiado Explícitos Con Ustedes Por lo Tanto También Considero Que Las Dudas De alguna Manera Son De Ustedes No De Nosotros Nosotros Estamos Seguros De Lo que Estamos Haciendo Y Estamos Seguros De Lo que Les Estamos Presentando Dice Está Muy Claro Gracias Por La Información Poco A Poco Y Con Más Evidencia Llegaremos A La Verdad Dice Se Diga Lo Que Se Diga En Ambas Partes Jalisco La Vaca Se Debe Respetar El Hecho De Tener El Valor De Expresarlo Públicamente Bueno Es Que Eso Es Lo que Nosotros Hemos Abogado Nosotros Abogamos De Que Las Personas Expresen Su Ustedes Tiene Esa Información Que Dio La Vaca No La Tienen Ustedes Entonces No Ninguno De Ustedes Puede Contradecir Miren Quiero Comentarles Algo Hay Gente Que Viene A Debatir Al Canal Con Tonterías Que Escucharon En Otro Lado No Con Lo Que Dijo La Persona No Porque Conocen El Problema Gente Que Saca Conclusiones Gente Que Se La Pasa Ideando Cosas Que Las Cosas Están Así Que Las Cosas Esa Gente Es el Problema De Soblamos Gente Que Nada Más Está Imaginando Esa Es El Problema Para Que No Estén Pensando Tonterías Para Que No Estén Pensando Pendejadas Les Traemos La Versión De Las Fuentes Para Que Tengan Ustedes La Información Correcta De Las Partes No Nos Inventamos Las Cosas Ellos Son Los Que Lo Están Diciendo Directamente Estábamos Interesados En Saber Tres Cosas Sinaloa Apoya A La Vaca Ya Lo Respondió La Persona Directamente Para Que Se Quiten De Mamadas De Que Esto Y Lo Otro La Manta De La Gobernadora Dicen Que La Pusieron Los Jaliscos Esto No Es Raro Siempre Ha habido Esto De Que Se Tiran Unos Con Otros Y Que Ponen Mantas Este A Nombre De Otros Que Tienen Problema Con La Gobernadora Dice Que Si Son Enemigos Naturales Porque La Gobernadora Está Apoyando Al Bando Contrario Preguntamos De Pasteles Unidos La Persona Comenta Que No Hay Al Menos Relación De Momento Pero Tampoco Se Niega A Que No Pueda Ocurrir Él Lo Dijo Igual Les puede Apoyar Sinaloa Les puede Apoyar Cualquiera Están Abiertos Al Apoyo De Cualquiera No Hay Posibilidad De Volverse A Aliar Con Jalisco Son Independientes Hablan Por Ellos Tienen Su Propia Fuente De Recursos Tienen Su Propia Gente Entonces Son Independientes No Tienen La Bandera De Jalisco Las Mantas De La Vaca Dice Él Que Están Firmadas Por Independiente De Colima Las Mantas De Jalisco Dice Que Desconocen Desconocen De Las Mantas De Jalisco De Sinaloa Perdón De Las Mantas De Sinaloa Desconocen Preguntamos Por El Changuito Dice Pues De Que No No Trabajan Con Él Pero Tampoco Están Cerrados Tampoco Están Cerrados A A La Alianza El Video Ya lo Saben Se Marca Como No Apto Vamos A Retirarlo Pongan Atención Al Contenido Volveremos A Subir El Video Una Vez Que Ya Este Eh Corregido Para Que Puedan Volver A Verlo Y Concluir Ustedes Eh Lo Que Dijo De Manera Directa Dice Califlo Si no Tiene Confianza No Escuchen Este Contenido Es Información Quienes Quieran Mandar La Información Lo Pueden Hacer En Facebook Unidad Intergencia Ciudadana Crees Que Las Nenas Unidas Le Pagaron A Yulay Por Hacer Los Documentales En El Aguaje Y Aguililla No Se Quien Le Ha Pagado No Se Por Que Lo Hizo Yo Quiero Decirles A Ustedes Tu Armando Dejen De Estar Pensando Tonterías Dejen De Estar Sacando Conclusiones Lo Que Hizo El Yulay Es De Reconocerse Ir A Meterse Aguililla Eso es lo que Deberían De Aplaudir Cabrón En Lugar De Estar Pensando Por Que Lo Hizo Si Le Pagó Alguien Que Parte No Entienden De Que Los Creadores De Contenido Deben De Buscar La Manera De Tener Seguidores De Tener Contenido Exclusivo Lo Que Hizo Yulay Es Un Contenido Exclusivo Tómenlo Como Tal Dejen De Estar Pensando Tonterías Si Alguien Lo Llevó Si Alguien Le Pagó Lo Que Sea El Contenido Lo Que Cuenta Es Un Creador De Contenido Digo Se Debe Respetar Eso Miren Hace Falta Más Respeto Entre Canales Hace Falta Más Respeto En La Información Debemos Aplaudir La Información Exclusiva Debemos Aplaudir El Contenido Original Debemos Estar Del Lado De Los Que Marcan La Diferencia En Su Contenido Canales De Pendejos Que Se La Pasan Hablando De Otros Canales Esa Mamada Ya Estoy Hasta La Madre De Esa Gente Hay Como 20 Canales Hablando De José Torres Como 30 Canales Hablando De Otros Youtubers O sea Que Mamada De Gente Que No Tiene Nada Que Hacer Más Que Hablar De La Gente Que Ya Crearon Una Línea Informativa Aprendan A Respetar Los Contenidos Digo A A Buscar La Diferencia De Contenidos Es Respetable Si ustedes Siguen A Quien Quieran Seguir Yo No Me Meto Con Sus Preferencias Simplemente Es Necesario Decirles No Vengan Con sus Mamadas Al canal Si no Quieren Que los Bloqueemos O los Saquemos No Pregunten Tonterías Dice Jesús Montero La Neta El de Huevo Lo que Seguirá El tiempo Y en Esos Terrenos Como está La situación Pues Si O sea Y hasta Ahí se Aplauden Y ya Que Opino Pues Que Está Bien Que Vaya Si Lo Demás Para Que Están Pensando Tonterías Si no La Vaca Quien Podría Ser El Generador De Todo Ese Desmadre Que Está Bien En Colima Serán Los Tecatos Bueno Dice Que Él No Trae Gente Robando Ahora Puede Ser Gente Independiente También Por su Lado Puede Ser Gente Robando Aprovechando Que Está El Caos Hoy En La Madrugada Hubo Un Robo En Una Farmacia Creo También Un Cristalazo Rompieron El Vidrio De Una Farmacia Para Meterse a Robar A Ver Hay Mucha Gente Que Trabajó Para La Vaca Por Así Decirlo O Para Jalisco A Lo Mejor Se Quedaron Sin Trabajo Y Ahora Andan Robando Por Su Cuenta No Digo Si Ellos Dicen Que Esa Gente No Es Gente De Ellos Pero Las Cosas Están Pasando Los Robos Robos A Tiendas Y Se Decía En Colima Que Era La Gente La Vaca Porque No Le De Ellos Y Como Tal Se De Ofrecer La Versión No Bueno Dice Jesús Linares Todos los carteles Siempre Roban Se Les Agarran Traen Carro Robados Si Eso Lo Sabemos Sabemos Lo Que Hacen Todos Los Grupos Porque Son Grupos Fuera De La Ley Eso No Esta Discusión Todos Roban Extorsionan Blah Blah Todos Lo Sabemos Si Pero Te La Versión Del Entrevistado Se Debe Respetar Como Tal Porque Eso Da La Posibilidad A Tener Más Entrevistados Queremos Traerles El Contenido No Podemos Ponernos Pendejos Porque Ya Nadie Nos Va A Dar Entrevista Ya Nadie Nos Va A Dar Exclusivas Quiero Serles Sincero El Trato Con Estas Personas Es Por Ustedes Para Que Ustedes Tengan La Información Ayúdenos Cabrón Apóyenos Siendo Conscientes De Por Que Lo Hacemos Quieren Exclusivas O No Las Quieren Cabrón Quieren Escuchar A Las Personas Directamente O No Quieren Que Hagamos Esto Apoyen Esto Porque Creen Que No No Dan Exclusivas Porque Creen Que A Otros Canales No Se Acercan A Darles Las Exclusivas Por Por Trato Por La Falta De Confianza Porque Son Lacras Que Te Quieren Entregar Porque No Tienen Palabra Por Corrientes Debemos Ser Conscientes Que Se Hace Y Por Que Se Hace Esto No Es Apología Pero Esto El Gobierno No Te Lo Va A Decir Esto El Gobierno No Lo Va A Sacar A La Luz Necesitamos Estas Personas Si Necesitamos Que Hablen Si Necesitamos A ver La Gente De Colima Nos Necesita De Verdad No Es De Que Yo Necesite De La Gente De Colima Porque Podemos Hablar De Otros Estados Podemos Hablar De Otras Situaciones Pero Entre Más Información Tengamos De Colima Mejor Para Poderles Dar A Ustedes La Versión Real De Lo Que Sucede Por No Hablamos De Todos Los Estados Robar Notas Los Robanotas Pues Pueden Hablar De Todos Los Estados Cabrón Pues Lo Que Higa Te Metes A La Revista De Proceso Te Metes A La Revista Al Universal Y Lees La Nota De Todos Los Estados Hablemos Del Detenido Del Golfo Hablemos De Veracruz Hablemos De Así Mi Gente Quiero Que Les Quede Claro Quiero Que Les Quede Claro Que Hacemos Y Por Que Lo Hacemos No Somos Un Cabrón Más Del Montón No Somos Güeyes Que Lo Hagamos Por Dinero O Por Negocio Hay Una Labor Hay Una Misión Queremos Queremos Que La Gente Sepa La Verdad Lo Más Cercano A La Verdad Teníamos esas dudas ¿No? Como Lo Que Lo De Que Estaba En Tepeque Y Que Andaba Con Sinaloa Y Esas Cosas Bueno Ya Lo Contestó La Persona Directo Igual No Me Quede Callado Pregunté Lo Que Yo Sabía Y Le Pregunté Directo Para Que No Digan Es Que No Le Preguntaste Hicimos Las Preguntas Que Se Tenían Que Hacer Ahora Hay Algo Que Siempre Quiero Que Tomen Ustedes En Cuenta Cuando Hablamos De Esta Gente Por Favor De Leve Dos De Maguey Con Quien Hablemos Son Personas Que No Tienen Mi Tiempo Son Personas Que No Se Pueden Sentar En La Plaza Hablar Conmigo Y Así A Si A La Hora Que Quieras Hablamos Y Gente Ocupamos Un Sistema De Seguridad Software Encriptaciones Programas Un Número Nuevo Diferente Para Poder Hacer Una Llamada Un Número Nada Más Para Hacer Una Llamada El Número Pues Ahorita Sacamos El Chip Lo Trozamos Y Ya Agarrar Otro Teléfono Y Otro Número Bueno Agarrar Otro Número Por lo Menos Porque El Teléfono Está Protegido Agarrar Otro Número Comprar Otro Chip Poner Otro Número Todo Esto Se Hace Para Poder Hablar Con Una Persona No Creen Que Es Nada Mal De Ah Si We A ver Ahora Pásame A Fulano Ahora Pásame A Sotano Si Hace Las Preguntas Necesarias Procurando Ser Sustanciosos Breve Pero Sustancioso Procurando Ser Explícito De De Las Dudas Que Se Tengan Dice Saludos Desde Villa De Álvarez Mis Respetos Para Ti Sargi Para Tu Canal Que Da La Oportunidad De Que La Sociedad Se Entere De Verdad Y Se Desmascare El Gobierno Con Su Participación En La Delincuencia Es Importante Lo Que Mencionan De El Papá De La Gobernadora Eso Es Lo Importante Lo Demás De 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 Una Manera Ya Se Sabe Pero Es Importante Que Se Mencione Lo De La Gobernadora Porque Ya Hemos Dicho Los Políticos Señores Los Políticos Comando No He Escuchado Acá En Tamaulipas Están Unos De Colima Quien Sabe Si Se Se Nos Pasó Preguntarle De Esos De Los Otros ¿Cómo Se Laman? Que Salieron Nuevos Del Que Se Tronaron Allá En Nayarit Ok Entonces Les Quedó Clara La Información Dice Rosalba Soto Lo Felicito Por Hacer La Diferencia En Información Solo Los Que No Lo Entienden Comentan De Manera Negativa Sigan Adelante No A Ver Comentario Negativo Siempre Va Haber Tenemos Muchísimos Enemigos Hay Muchísimos Güeyes De Los Bandos Contrarios Que Van Estar Jodiendo Hay Muchísimo Es Algo Que Se De Tomar Como Algo Natural Está Bien Es Su Su Chamba De Ellos Es Estar En Contra Mía Eso Es Algo Que Sabemos No Más Hay Que Diferenciar Entre Que Hacen Ellos Que Hacemos Nosotros Punto Sale Ok Ya Nos Vamos Mi Gente Dice Elvira Herrera Si te Necesitamos Aquí En Colima Necesitamos De Verdad Exponer La Realidad Lo Que Pasó Ayer En Colima Estuvo Cabrón Seis Casas Ardieron En Llamas Seis Casas Oh Les Iba A Comentar Les Iba A Comentar Habíamos Solicitado La Cooperación Para La Familia Esta De Colima Que Resultó Afectada Se Acuerdan Comentamos La Familia Que Resultó Afectada Bueno Les Comento Brevemente Perdimos El Contacto Con La Familia La Muchacha Pues Al parecer Cambió De Línea O Cambió Su Número El Número Ya Está Fuera De Servicio Del Que Se Comunicaba Uno Está Fuera De Servicio No Ha Habido Otra Manera De Comunicarnos Se Los Comento Porque Les Dije Que El Apoyo Es Directamente Para Ella Para La Familia Que Ocupa Ayuda Ustedes Iban a Comunicar Con Ella Una Vez Que Ella Me Autorizara Y Ustedes Le Iban a Apoyar A A Nosotros Pero Pero De Parte De Nosotros Pues Se Iba A Hacer También La Parte Sale Ok Ya Nos Vamos Mi Gente Ya Saben Que El Video Se Va A Guardar Los Que Lo Vieron En Vivo Bien Los Que No Lo Vieron Esperen La Repetición Y El Restreno Para Tenerles Otra Vez La Entrevista Gracias A Todos Saludos Y Aquí Estamos Como Siempre Mandamos Un Saludo Para La Abuelita Del Tocayo Besote Para La Preciosa Gina Saludos Para El Tocayito Su Mami Su Papi Su Familia Saludos Para Toda La Familia Saludos Bien Para La Señora Preciosa De Los Cachetitos Bonitos María Rualcaba Besote Señora Chula Igual Para Su Hermano El Mase Valladares Saludos Todos 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 Canal El Nando Cruz Comandante Uno Comandante Cero Comandante Ocho Tel Aviv El Famoso Chino Este Rafa Hernández Nando Cruz Se me Revolvieron Todos Ahorita Por estar Concentrado En Las Preguntas Repetimos